Hello, 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 hello y bienvenidos otro día más a mi canal Mi nombre es Karina para aquellos que no lo sepan y el canal como aparece acá abajo es Karilpa Y si te gustan mis vídeos recuerda que te puedes suscribir por el botoncito rojo que aparece acá abajo si no lo has hecho todavía Vale, y el vídeo de hoy va a ser sobre un amigo me dio unas muestras de maquillaje de Clarins Y dije vamos a probarla por si andan buscando bases de maquillaje así que vamos a ello Antes de mostrárselo vamos a empezar con el vídeo Bueno, la base de maquillaje o la muestra son estas dos así que vamos a ver si nos da Es el tono 102 Amber que probablemente no sea mi tono pero vamos a ver la textura Y es la Everlasting Foundation Plus con protección solar 15 y bambú Trae 1.5 mililitros, esta muestra Base de maquillaje de larga duración, protección solar 15 Pero les recuerdo siempre, antes de la base se pone su protección solar de normal Porque estas no cubren como las protección, la protección normal para que no les salgan manchas en la piel, etc, etc, ok Ahora bien, vamos a probarla, vale Probablemente me ponga una bata mientras esté en eso porque estoy agrupada y esto me da frío y me acabo de dar cuenta ahora O una bufanda, lo que encuentro primero, vale Y me voy a acercar a la cámara para que vean como es la aplicación Voy a ponerme esta mi espalda como si fuera un amante Y estuviéramos en el lejano oeste Va, sin Ay mira Podría ser una camisa Si ustedes no nunca darse cuenta Vale, ahora acercamos la cámara Bueno, la base como ya saben es de Clarins Es la Evergreen Lasting Foundation No sé por qué sale un bambú ¿Por qué tiene bambú? Vamos a buscarla en internet Pero mientras tanto la voy a aplicar aquí Para ver cuánto trae Y voy a aplicar un lado con esponja y otro con brocha Ya ni sé cómo se llaman las cosas Si tuvieran una tijera, esto sería más fácil Peino La Evergreen Lasting Foundation Esto no es mi tono Bueno Voy a aplicarla con esta brocha que fue la que agarré para Limpear y Obvio que esta no es mi base porque es como Tiesto no es más que yo Y huele A un jugo que nos daban De pequeña A berenjena Al traje a uno No, a pepino Obviando que no es mi tono Ok, porque esto parece que estuvieras En una cámara de bronceado Y te pasaste tres pueblos como ro Y se vuelve a pepino 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 Vamos a recordar el momento de Friends Que se van a reunir con HBO No era HBO Que va a sacar su mejorada la versión en streaming Porque ahora todos quieren ser Netflix Oh, Dios mío ¿Tú te imaginas que me le parezca así al abuelo? Me voy a echar en los ojos Porque si no esto va a ser como muy En los ojos, en el cuello En las orejas En las orejas no me voy a echar Porque después me va a ser difícil quitarme Y ahí es para el video Estoy recordando que nos contaba en los Mississippi Oh, Mississippi Debo en Mississippi Y la segunda vez Estoy arrastrando hasta el cuello Para que no se vea tan mal Tendría que estar así La cobertura es alta Porque me eché poco Y ya Cubría Y es como mate Ni se siente O sea Porque apliqué bastante Y para ser aplicada con brocha Normalmente las brochas mantienen más la cobertura Que las esponjas Obviando que no es mi tono Ya lo dije al principio Y ahora Es que no es La textura es súper rara Ahora con la esponja Y lo que queda aquí Voy a usar este lado Porque saben que yo soy más de esponja Para Para Sí, ¿cómo se llama esto? Su sida Además Adicional, sí Su sida O sea que si van a comprar su tono Compran un tono menos Pero es de alta cobertura Prefiero seguir haciendo mi tono de piel No sé si me estás naranja Un oompa loompa Parezco un oompa loompa Listo para carnaval Lástima que ya se terminó Igual me quedó Y aquí hay más Adentro con uno me sirvió Pero vamos a leer Qué promete Para ver Larga duración de Clarins Con la base de maquillaje Clarins Géantin Tenue Esto es en francés Consigue una test perfecta De las mañanas a las noches Y sin efecto máscara O bien el color Gracias a una forma de nueva generación Esta base de maquillaje cubriente Y ligera Corrige las manchas e imperfecciones De la test Sin olvidar su confort Dura 18 horas El polvo de bambú matificantes Vale Se asocia a la tecnología High Fidelity System Plus Que no sé qué es eso Yo ya se me gustaría Pero no Para ofrecer un producto de maquillaje Antiprofecciones De larga duración Que resiste Todas las pruebas Tiene estrato de quinoa Bio Mantiene la flexibilidad de la piel Y refuerza la acción hidratante Del micropatch vegetal Bueno a ver La textura es mate Y seca súper rápido Casi ni se siente Y voy a agarrar un Un mega espejo Ok la ven que apliqué con la brocha Está como parcheado Pero porque no es mi tono de piel Y como que Oxida Oxida Se llena un palompa Te tapas los poros Ok Este lado está como más flawless Y este lado menos flawless Pero es normal por la aplicación La base Es para tapar mejor Las imperfecciones Con la brocha En cambio con La esponja Es para un look más natural Por lo tanto Este es más Como O sea Y le quito más la humedad A este lado Que este Pero del resto Está bien Si la base sería mi tono de piel Me gustaría Tendría que dejarla Por más tiempo A ver Bueno Me voy a maquillar Normal A ver Cómo dura Y cómo es la duración ¿Vale? Así que De resto Vuelvo dentro de un rato maquillada Bueno Como ven No saco ningún De momento Ningún Pillo Pero eventualmente Lo voy a sacar Y O sea Me gusta Porque no se siente Se siente mate Tiene polvo Y aún así Se complementa Bastante bien No se siente cakey O ¿Cómo se llama eso? Acartonada Acartonada Gracias Cori Acartonada Difumina los poros Que está muy bien Y bueno Hace La duración No la voy a probar Porque como ven No es mi tono Entonces no voy a andar Por la calle así Y ya saben Cuando pasan Cuando no es su tono Compran un tono más El que no es ¿Ok? Pero de resto Si fuera mi tono Me gustaría seguir probándola Y ver que tal Igual Es una Este Base De alta cobertura Se supone que viene En Tiene ¿Cómo te digo? Este En base de cristal Y con pump Y cuesta 39 euros Por 100 mililitros Ah no 39 Por 30 mililitros 130 cada 100 mililitros 39 en clarines ¿Me gusta la base? Si me gustaría seguir probándola Si pero en mi tono Vuelvo a repetir en mi tono Como siempre van a ver Ahora Me voy a desmaquillar Porque no voy a ir ahí Como en un palombo Por la oída Si aparezco así Piensa que es mi tono de pie Y claro Tendría que escurecer Un poco más acá Porque claro Si ven esto Es como No me quemé el cuero caballudo Pero bueno Decidí venir ahora Que ya han pasado Como 4 horas Para que vean Más o menos Cómo se mantiene El maquillaje Casi no se siente Lo único que Bueno Se ve la diferencia Entre el color de piel Y oxido Tened en cuenta que oxido Así que tienen que comprar Un tono menos De su tono normal Cuando lo vean En fresco Y de resto No se siente Nada Se mantiene Super mate Lo que sí es que Si pones la mano Hay Transferencia Lo que pasa es que no tengo Ningún papel Pero hay transferencia Porque yo tenía una bata Blanca Y no sé si se puede apreciar Pero Ahí está La marca del maquillaje Y no Como no salí Al final me quedé con el maquillaje Ahora No tengo ni Me quité las pestañas postizas Y el labial Pero bueno Esto sí Se mantiene Y súper Es como demasiado sedoso Es raro Me gusta el like Pero eso sí Pasas la mano Y se queda la La base Pero te tapa las poras Mijita Que eso no se va a traer Ni uno Ni uno Así que si están buscando Una base Cubriente Matificante Les recomiendo esta ¿Vale? Ahora sí Me voy Bye Les dejo con El outro Del otro video Así que Si les gustó Esta reseña Y quieren ver Otras de estos estilos De Las muestras Que nos dan En En las tiendas O inclusive En las mismas Que vienen En las revistas Me lo hacen saber En los comentarios O en mis redes sociales Que es CariPan Si te gustó este video Recuerda darle me gusta Compartirlo con tus amigos Y amigos Suscribirte Si todavía no lo has hecho En el montecito rojo Que aparece acá abajo Darle a la campanita Para que te den notifique Cuando subo el video Al canal Y nos vemos En el próximo video Bye Te voy a dejar por aquí Mi cara flotando Para que te suscribas Más rápido Para el último video Que subí al canal Por aquí Y uno que escogerá En la edición Para que tengan Variedad A la hora de escoger Y ahora sí Bye